Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 La prohibía la pirotecnia. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, no tengo tiempo! Estoy en Takurú, estoy en el Plagar, la Academia los lunes y mayo y después estoy laburando con 10 clubes. ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡No puedes perder espacio! Gracias. 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 Gracias.